Chacarrón, 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 chacarrón Hola amiguitos, amiguitas mías, ¿cómo estáis? Aquí mi corazoncito, me preguntáis muchas veces en comentarios Cese, ¿cómo te cortas el pelo? ¿Cómo te cortas el pelo? Llevo un escalado, a capas, pero me parecía interesante de que pudiera compartir con vosotras y con vosotros, aquí no hay distinción de sexos Primero, ¿cómo me arreglo yo el cabello? Entonces, a mí no me ponen así de guapa porque yo tengo un remolino aquí que no se nos salta un galgo Por cierto, vamos a refrescarnos un poco Ya empieza a llegar el fresquito a España Así que yo he recuperado del armario esta camiseta de red que me encanta, me vuelve loca Y cómo no, un maquillaje muy suave Saldré después de comer con unos labios bien potentes Así que cuando estemos aquí, estaremos por la tarde y estaré en estreno extremísimo con todas vosotras Vamos a ver Si os gusta el pelo, si os gusta de verdad y queréis saber cómo yo me arreglo estos rizos para que me queden de esta manera y yo no soy ochentera, es que soy muy Tina Tarnel Os dejo dentro vídeo a ver si os gusta cómo me arreglo yo el pelo y cómo me ha cicado porque tengo un aire un poco español, un poco de andalucia pero yo no soy andaluza Por cierto, he cortado las uñas me las he cortado cortas y me he dado un color natural a que quedan chulis Dentro vídeo Que me enrollo Hola mis queridas chicas y mis queridos chicos Yo siempre con el pelo muy aleonado Aquí os traigo porque me habéis pedido Oye Rosa, tú cómo te arreglas el pelo Hola Sese, tú cómo te cuidas tu pelo Bueno, este mi pelo recién salido de la ducha me da un poco con el difusor Una cosa, me he aplicado lo que es el gel de linaza que os dejo abajo en la casilla de información cómo se prepara Yo vivo en un clima húmedo por lo tanto a mí el gel de linaza pues no me reseca el pelo Pero, a ver Esto rizo uno para allí, otro para allá porque yo tengo aquí un remolino de paqué os voy a enseñar cómo yo me arreglo el pelo una vez que salgo de la ducha porque además tengo un problema ahora ya empieza a estar largo cuando está más corto se ondula un poco más para arriba a ondular con la permanente pero como cuando se empieza a estirar no hay Dios que lo aguante yo os vengo a traer aquí cómo me arreglo el cabello porque además me lo habéis pedido Primero, nunca escatimes jamás yo utilizo estas planchas Estas planchas son de la marca GHD no necesito protector del calor no utilizo nunca una mascarilla o sea, no utilizo no me gusta porque se me aplasta el pelo entonces nunca utilizo lo que es un acondicionador ni una mascarilla después de haberme lavado el pelo me la aplico antes o me puedo hacer una mascarilla de huevo con aceite y huevo con aceite y miel por ejemplo o puedo hacer una mascarilla de lo que quiera o una mascarilla de Nivea o una mascarilla de aceite solo pero me lavo la cabeza y suelo lavarme la cabeza yo utilizo el HidraFutis de Garnier pero sé que en vuestros países no lo vais a encontrar en muchísimas ocasiones solamente las que sois de España entonces el pelo mío el color es naturalísimo así que vamos a empezar empiezo vamos a ver ¿cómo empiezo? yo empiezo a apartarme que aquí es donde tengo el remolino entonces yo en mi caso empiezo por aquí como quiero hacer unos rizitos más o menos pequeñitos yo cojo lo que es esta mecha de pelo espero que lo veáis bien y si no subo un poco más el móvil y ya está ahora lo que hago es que meto lo que es la plancha porque esta plancha es una maravilla no necesita protector del calor la sostengo durante un ratito muy poco la suelto pero ojo yo no las tiro yo lo que hago es que tengo a mano unas pinzas que me van de maravilla que son este tipo así y la dejo porque yo lo que no puedo hacer es que una vez en caliente soltarlo entonces voy pasando una yo no me lo hago por toda la cabeza yo me lo hago solamente en la parte delantera ¿veis? voy estirando sujeto una punta enrosco lo sostengo unos segundos suelto se está haciendo el caracol 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 col col caracol 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 bueno veamos ahora vamos a coger mi parte rebelde porque todos tenemos una parte rebelde y la mía es el flequillo señores el flequillo me tiene por la calle de la amargura así que yo cojo yo no me hago no me tiño el pelo me hago mechas como podéis ver tengo canas mezcladas con mechas me encanta esta forma de llevar la cana mezclada con mechas y estiro y se me quedó el rulito y vamos para bingo sigamos enroscando el pelito sujetándolo con una pinza no quiero hacer este vídeo muy largo porque luego me decís que hablo mucho pero os tengo que decir que estoy en mi segundo canal porque lo tenía inactivo y además que me gusta lo que estoy haciendo y me estoy dedicando un poquito al mundo del corazón a la prensa del corazón lo sujeto lo sujeto lo sujeto aquí es mi parte negativa todos tenemos una parte negativa y heredada yo heredo este remolino de mi padre así que lo que hago es que yo siempre me inclino a ver aunque vosotros a lo mejor veáis la imagen del revés porque no sé qué le pasa a este móvil últimamente que ve todo lo enseña del revés yo lo que hago es que me enrosco fijaros que me enrosco con los dedos con los dedos niñas con los dedos esto se hace con los dedos bueno como dirían en Andalucía sé que se me ha caído algo por ahí abajo pero no se lo ves bueno ahora voy a bajar un poquito más otra vez el móvil y llego a mi parte negativa a la que me amarga el remolino bueno el remolino yo no lo puedo poner para atrás lo tengo que poner para abajo es que cada uno se tiene que conocer su pelo entonces yo lo que hago es que lo enrosco lo enrosco lo enrosco lo enrosco y veis la mecha que aparece una cosa eso que vosotros veis como mecha rubia no no eso es con canas es decir este color lo consigo además haciéndome un aclarado que eso sí que lo hago para conseguir este color así un poco más rubio oscuro o castaño claro yo una vez al año me hago mechas fijaros hoy y continúo pero yo voy a hacérmelo muy poco vamos a esta parte de aquí veis lo sigo cogiendo me voy a la raíz lo importante es la raíz porque lo que tenemos que intentar es que la raíz cuidado que me quemo ojones que lo importante es que la raíz se ondule se ondule andai que te ondule con la permanente vamos a buscarnos el punto vamos a enroscarlo a enroscarlo a enroscarlo a enroscarlo a enroscarlo sujetar unos segundos y no tirar sino sencillamente soltar bueno hay quien prefiera hacer esto con tenacillas pero a mi como las tenacillas no me gustan y a mi me encantan las planchas ghd y una cosa yo me lo pongo en pocas partes del pelo es decir ahora la patilla viene la parte de la patilla la patilla esto que me da tanta tabarra o sea mi parte problemática es el frontal así que yo enrosco 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 tiro 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 y se me formó el churrito pero sigo igualmente así bueno tengo que decir que solamente me queda este lado y cuando yo no tenga frío es decir cuando yo vea que tenga el pelo frío frío del todo entonces volveré para que veáis como me ha quedado y ya veréis que chulo me quedan cuatro partes esto es todo lo arreglo que yo hago esperaros ahora vuelvo no os vayáis bueno y esto es como he quedado chuli chuli chuli